La película retrata un grupo de aficionados a la ufología, a los ovnis, concretamente uno de ellos que se llama José Manuel, que es un chico que tiene un bar y simultáneamente hay una desaparición de una niña que nadie sabe dónde está. La película, como la gran mayoría de las que he hecho anteriormente, está rodada en mi ciudad natal, que es el municipio alicantino de Elche, de 250.000 habitantes. Su raro más característico es que está rodada en un formato de 16mm, en celuloide, que no cuenta con actores profesionales, que es todo gente salida de la propia ciudad, igual que los escenarios, y bueno, es una especie como de tono naturalista, un poco mezclado con ciencia ficción. Hasta este momento había trabajado como en la independencia más total, rodando siempre donde yo vivo, con mis vecinos como actores. Y bueno, me gustaban mucho los resultados y pensé que podría ser una buena idea, en lugar de utilizar esas películas que yo había hecho para yo irme a otro sitio, seguir ahí y invitar a todo lo necesario para hacer un largometraje, como son productores, equipo técnico y tal, a que viniera aquí, en lugar de irme yo a hacer una película a un sitio, invitar a toda la gente que hace películas a que viniera a este sitio y a que participara un poco de esta forma de hacer películas. José Manuel, lleva cuidado que viene el león. Que viene el león, que viene el león. Mamá, ¿qué dices? ¿Qué has visto? Un león muy grande, se ve ahí fuera desde la ventana. Espíritu sagrado es un relato de ciencia ficción doméstica.